En el Estadio Olímpico Tahualpa, por la tercera jornada de la segunda etapa de la Liga de Ecuador, con el arbitraje de Roberto Sánchez, el Nacional recibía la visita de la Liga Deportiva Universitaria de Quito. A los nueve minutos de juego, pelota larga, y Daniel Angulo, que primero se apoya en Salaberry, lo empuja, y después define muy bien, pero hay falta, clarita, nada para discutirle al árbitro, bien anulado, el tanto a los nueve, a los veinticinco, será Jorge Ordoni, es el que va a tener la oportunidad, dio el remate cruzado del veinte, lo va a terminar controlando Cavarini, yendo abajo a la derecha, de tiro libre lo intentaba Ángel Gracia, pero la pelota se iba por arriba del horizontal. Gracia va a tirar el centro, abierto por la derecha, va la pelota al área, Balda conecta, tapa, Cavarini, guionó en el rebote, casi casi, Luis Egovia, que quedó servidita la pelota, levantó el remate el número dos, y por eso nos íbamos sin goles al entretiempo. La segunda mitad que iba a comenzar con un gol, una sorpresa en el partido, será Juan Luis Anangonol, que va a aprovechar un gran pase, los camisetearon al grandote, no los pudieron mover, y termina definiendo ante la salida de Padilla, ahí está el 47, Anangonol después del pase de Fernando Guerrero, la asistencia para que este hombre termine poniendo el 1 a 0 en el partido. A los 60 llegará este penal, discutible, polémico, el árbitro estaba bien ubicado, y termina marcando la infracción, el remate de Kevin Peralta, la mano de Fernando Guerrero, sutil mano, el árbitro terminó interpretando que era falta, y por eso Jorge Ordoñe lo fusiló a Gavarini, ahí está, con dedicator y toda en el gol, fuerte al techo del arco, para poner el 1 a 1. Pero el partido iba a tener dos goles más, a los 74, Edison Vega va a poner la pelota al área, Gintero la baja de pecho, amague, y el remate es de Fernando Guerrero, la pelota se termina desviando, Ángel Gracia, y lo vence a Padilla, para poner lo que en ese momento del partido era el 2 a 1 para la liga. Ahí está, llegó a mitad de camino, el arquero con la intención de ir a la pelota, pero en el desvío lo perjudico. Y a los 90, Kevin Peralta, a poner la pelota al área, el toque atrás de Víctor Corozo, Cristian Lara asiste, y Parrales aprovecha la confusión, algunos esperaban la posición adelantada, del número 19, que nunca fue a buscar la pelota, que nunca la atacó, y por eso Parrales aparece de fin, entre las piernas de Gavarini, pone el empate en dos, en el Olímpico, Atahualpa, marca el final del partido Sánchez, fue empate, justo, entre el Nacional y Liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!